Hola a todos y a todas, en este vídeo os voy a mostrar cómo estudiar y trabajar los golpes de arco, ya que son un aspecto fundamental para el desarrollo de la técnica del arco o la mano de lucha. Es muy importante adoptar una buena técnica del arco en el estudio de los instrumentos de cuerda para dominar la amplia variedad de golpes de arco que existen. Con ello ganaremos variedad, limpieza, articulación, claridad, una mayor articulación, una gran variedad de colores y timbres. Entonces cabe destacar que es tan importante la mano del arco o mano derecha, dado que llevamos las expresiones, las dinámicas, el frasio musical y lo más importante, nuestro sonido, que es nuestra presentación, podríamos decir que llevamos el corazón en la mano derecha. A continuación te voy a mostrar los golpes de arco más básicos y más importantes en la enseñanza del contorno. Según su forma de interpretación, lo vamos a clasificar en tres grupos. Los que son a la cuerda, que serían detaché, legato, martelé y staccato. Los que son fuera de la cuerda, como pueda ser el espicato, el sutillé, el ricoché. También unos golpes de arco especiales, como puede ser el trémolo, con leño o pontichelo. Por otro lado, también he pensado que sería muy interesante poner en práctica a algunos de estos golpes de arco mediante los pasajes orquestales, ya que están estrechamente relacionados. Incluso existen algunos golpes de arco muy característicos ligados a ciertos pasajes de repertorio, bien sea por la combinación o célula rítmica, o bien por su color, timbre, que se requieren para su interpretación. Incluso a veces debemos practicar el mismo pasaje orquestal con diferentes golpes de arco, siendo así un músico más versátil y mejor dotado técnicamente. A continuación, veamos los diferentes golpes de arco, así como su representación gráfica. El detalle es un golpe de arco por naturaleza, cada nota se interpreta con un arco distinto, con la peculiaridad más importante, que es que no debe existir hueco sonoro entre una nota y otra. Y un ejemplo con un pasaje orquestal muy significativo. ¡Gracias por ver el video! El legato lo vamos a entender como varias notas ligadas que se interpretan en un mismo arco en el mismo sentido. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!